Cansado de tener tu servidor de Discord repleto de canales, hoy vamos a ver cómo crear canales temporales, canales que permitirán que nuestro servidor esté más organizado. En este caso vamos a utilizar el bot Voice Master, le damos a la opción que dice Invitar. Seleccionamos nuestro servidor de Discord, le damos al botón que dice Continuar y Autorizar. Ahora verificamos que no somos un robot. Utilizamos el comando Setup, en este caso nos pregunta si queremos que las personas puedan editar sus canales, en mi caso le pondría que sí, le damos Enviar. Bien, podemos comprobar que el bot dice que la configuración está completa, lo que tenemos que hacer ahora es modificar lo que es el canal UNET para crear y la categoría. Esto si ustedes le quieren modificar el nombre, le dan Editar Canal y establecen un nombre. En este caso únete para crear. Le damos a la opción que dice Guardar Cambios. Luego de editar el nombre, recomiendo editar también los permisos. En este apartado para el Rolevery One, lo único que tenemos que hacer es deshabilitar el permiso que dice Hablar, deshabilitar el permiso que dice el video y usar actividades. Luego de eso, el resto lo podemos dejar tal cual que no hace mucha interferencia. Le damos a la opción que dice Guardar Cambios. Y a partir de este momento, si ingresamos al canal que dice Únete para crear, se crea nuestro canal temporal. Podemos comprobar que tiene de nombre Hola y un límite de 4 usuarios. Esto porque el canal se personaliza con comandos o si no con la opción que dice Editar Canal. En este caso, si utilizamos la barra diagonal. Y escribimos el comando que dice Voice. Podemos comprobar todas las opciones que nos permiten configurar lo que es el canal. En este caso, al utilizar el comando que dice VoiceName, vamos a poder modificar el nombre del canal. Por ejemplo, lo que sea, ¿no? Le damos a Enter y podemos comprobar que el nombre del canal se modifica. Pero, también puede ser modificado con la opción que dice Editar Canal. El bot lo que hace es otorgarle permisos a la persona que crea lo que es este canal de voz.